Vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí cuando el corazón le dipuche en él este letrero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí Aquesta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí ¿Qué larga es esta vida? ¡Qué duros! Estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí y tan alta vida Vivo sin vivir en mí y tan alta vida Vivo sin vivir en mí y tan alta vida Vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí Si no es perderte a ti para mejor a él gozarle Quiero muriendo porque no muero Quiero muriendo alcanzarle Quiero muriendo alcanzarle pues a él solo es al que quiero Si no es minimale eso Ya cuando muero, vivo sin vivir en mí Regiéndolo相信 el Señor Si no es perderte a él, Oferezo Si hasta ahora va aicated a él Si no es perderte a él sin la vida